Mamita, aquí estoy después de nuevo No te pido perdón, aunque a veces te llores Te jures mil veces que nunca más No te pido te calles, para que me la guardes Te amo sin peros y Dios dirá Ya no te pido fe, es imposible Mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides de que para te espero Sé bien que esta noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca En otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y es esa historia No te pido perdón, pues tu buen motivo No estaba tan lejos y yo tan mal A pesar de que nunca te había engañado Esta noche amor mío, no apuntes más Pero ahora yo sé, que fue una torpeza Te quise y te quiero, que es tarde ya Yo me quise vengar, y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Fuerza! Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo Una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Me fui a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Una noche de copas, una noche loca Y a otros brazos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo Y esa es la historia Fuerza! 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 Ahí, ahí Yo cantando Y la bailarina bailando Dame, 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 dame Dame mambo, dame mambo Otro para Marco Miguel Ahí Estremo, estremo